¿Cuándo viene? Hay un reclamo, el oficialismo de la Municipalidad de Avellaneda nos escucha, bueno, acompañemos a los vecinos, ¿qué es lo que deberíamos copiar todos? Hay dirigentes del radicalismo, hay dirigentes de otros partidos políticos que están acompañando a los vecinos, o los vecinos de otras ciudades. Los que no están son los dirigentes que han aprobado la ordenancia, ¿qué opinión le merece? Yo creo que tenemos la chance y la posibilidad de votar cada dos años, el año que viene hay elecciones, los vecinos no tienen que olvidarse quiénes fueron los autores de este proyecto y además quiénes son los que la dictaron. Gracias, Pará, ¿le parece que el intendente puede dar marcha atrás a pesar de la protesta de ustedes y del tiempo que llevan invirtiendo en la protesta? Yo creo que sí, o sea, no es de mantener marcha atrás y no reconocer que algo que ya se aplicó y que no tuvo los resultados que merecían para la ciudad y que permitirían el desarrollo comercial y urbano, que vimos que durante cinco años, del 90 al 95, fue una zona deprimida que no tuvo desarrollo en lo urbano y en lo comercial. García Parada, los vecinos y comerciantes de la ciudad de Huil de las Flores han presentado un recurso de amparo, ¿esto es en conjunto con los vecinos y comerciantes de Avellaneda? Sí, creo que se estaba presentando en los tribunales de Loma de Zamora un recurso de amparo para ver si se podía, por lo menos, poner en suspenso la medida. ¿Qué? ¿La cuestión se va a dilatar o que pueden llegar a resolver algo antes de...? Esto ya está en la ordenanza, ya está sancionado. Lo que tienen que ver que hay una... que está pospuesto a enero. Bueno, veamos en enero qué es lo que van a hacer. Ya decían recién los comerciantes que presentaron un recurso de amparo en conjunto con los vecinos de Huil de... Bueno, lamentablemente tiene que resolverlo la justicia, lo que no puede resolver la política. Justo haría ver el oficialismo acá sentado, dialogando con los comerciantes. Nada más. Esto es un recurso de diálogo. ¿Qué es lo que tenemos? Diálogo porque el país no funciona, la provincia de Avellaneda no funciona. Tenemos que dialogar. Todo, absolutamente todo. Una grandeza de diálogo. De diálogo y de proceso. ¿Cómo va a ser para solucionar el tema del tránsito de Avellaneda? ¿Cómo va a ser para que el municipio recaude, pero no molestando los bolsillos de cada uno de los que van a ser? Con Juan Carlos Guerra, titular de la Unión Cívica Radical en Avellaneda. Bueno, acompañando aquí a los vecinos en este reclamo contra la grúa y el estacionamiento medido, ¿no? Sí, así está. Es una medida que no reporta ningún beneficio ni a los comerciantes ni a los vecinos. Es una medida nada más que recaudatoria. Esto no ordena el tránsito para nada porque en principio no hay lugar de estacionamiento en Avellaneda Centro. Por lo tanto, es una medida antojadiza buscando plata para la campaña del año que viene. Nada más. Dentro de los 24 concejales, ¿cuál fue la opinión de los concejales radicales en aquel entonces de la votación? Desde el primer día, en aquel entonces, teníamos un solo concejal y votó en contra. Este proyecto. Y ahora que son dos, los concejales siguen votando contra. Creo que es el único bloque que no cambió nunca su postura con respecto a este tema. Hay algunos concejales que van a cambiar la postura y están hablando de plantear una derogación de esta ordenanza. ¿Cómo explica usted que primero actuaron de una forma y ahora tienen un cambio tan repentino? Es que se dieron cuenta que la medida va en contra de los vecinos. Si como el año que viene hay campaña, van a ir a buscar a esos vecinos. No lo pueden hacer sobre la base de haber propuesto esto. Por lo tanto, tienen que modificar su pensamiento y su forma de actuar. Ahora están votando a favor de los vecinos y espero que sí lo hagan. Esto en los años 90, Diego, ya se realizó y los vecinos lo rechazaron. Si bien es otro gobierno, ¿está usted cree en las posibilidades que el intendente pueda vetar esto? Es que debería ser bueno. Insisto, él se va a dar cuenta además que además no va a recaudar nada con esto. Porque los vecinos de Avellaneda lo van a rechazar. Van a rechazar la medida naturalmente y se va a crear un problema de poder entre los vecinos, el accionar de los vecinos y el intendente municipal. No hay sentido, bueno, teniendo en cuenta justamente lo que decía usted del año electoral que se viene, ¿cree que el año que viene se va a volver atrás? Ojalá, si sea por los vecinos. Fíjate que en aquel momento los parquímetros que se habían puesto en Avellaneda tuvieron que ser sacados porque la gente no había aceptado el estacionamiento medido. Y insiste lo mismo, porque no hay solución al problema. No hay solución bajo ningún punto de vista. Gracias.